Le contaremos la historia de Eduardo Tercer Izquierda Conocido en todo el mundo como el conde de Salvatierra Aunque dentro de muy poco va a ser el conde de Baotierra Por diodo, por Rivera, no está viendo que me muero Ya le dijo al mariquita que soy Rivera del Duero No me sento comprimido, verá como poco a poco Recupera la salud, aunque si se le aparece un túnel Usted corra pa' la luz Ella es la que está sufriendo, viendo al amor de su vida en tan mal estado Ella que tanto lo quiso y que tanto lo ha cuidado Quien es la que más lo quiere, que lo sepa el mundo entero Por diodo, no siga usted hablando, lo quiero, lo quiero A ver, a ver, a ver, a ver Si aquí no me quiere nadie, si me están envenenando Le estamos echando cianuro con whisky del Mercadona Desde luego, que familia más cabrona, eh El cianuro tiene un pase, pero el whisky del Mercadona Me voy ¿Qué vas a ponerte fino? Voy a buscar a Ramón y que conviertes a Juan Pino Esto ya es un caso que habrá que investigar Habrá que buscarse alguien que lo averigüe El doctor Rivera se acaba de marchar Ya solo nos falta que venga el detective Ya se fue, es el único y genial Ya se fue, como él no hay dos igual Buenas noches Señora, el detective El señor Simón de Tentarví Don Simón de Tentarví, chicas Don Simón de Tentarví Y lo acompaña a Guasón, su asesor Aunque más que Guasón, esto es un gordo Guasón Guasón, ¿alcón de estás intentando venerarlo? No sé por qué Usted cree que al conde queremos matarlo Ahorcarlo, asesinarlo, envenenarlo No sé por qué Usted piensa que tengo algún interés Quizás, quizás Sea por el chate que tengo en el muerto Y por la casa, por el coche, por los cuadros, por las joyas Y te mueres con tu muerto Que va, que va No veo claro que a este lo quieran matar Guasón, ¿qué hermanitas tiene, hijo? Guasón, guasón No hay indicio de que vayan a matarlo Pero por si acaso vamos a investigar lo que pasa Guasón, guasón Deja el bocadillo y préstale atención Hazle casa desde Chile, no me sea más guasón Y recorre con las pruebas que te diga don Simón Un mesión de pelo ¡Al sombrero! Un hilo de ropa ¡Al sombrero! ¿Han detido esto? ¡Al sombrero! Una huella de nora ¡Al sombrero! Ya tiene todas las pruebas Así que venga Diga usted quien ha sido Diga el resultado ¡Ay Dios mío de mi arma! ¡Qué señor que la ha matado! Nos hemos librado de comernos el marrón Porque el de de Chile estaba ciego del labio Ya solo nos parta viendo la situación Que para el estamento venga ciego el notario Ya está aquí Es el único y genial Ya está aquí Como él no hay tres igual Buenas noches Señora, el notario El señor Peña Bar de Peña, maricona Bar de Peña Un momento Códeme, códeme, códeme A este hombre lo han matado ¿Y usted cómo lo sabe? Porque soy el notario y lo han notado Aunque de momento Yo traigo aquí hoy un testamento Vamos a ver Para cobrar el testamento Había que jugar a un juego Jugar a un juego Una noche en un castillo Ya ve quien le echaba huevo Todos los muebles viejos, viejos Pero los fantasmas nuevos ¡Qué miedo daba! Que a la niña le son sientas En una cama amarrada Si no tú quieras tan verde No ve a tú la que te da No ve a tú la niña Qué maleducada Qué maleducada Yo fui a darle un beso Y me volvió la cara ¡Estoy haciendo autominales! ¡Aaah! ¡Me cago en un beso! Coño que susto nos ha pegado el conden No sé cómo sobrevive Se sacó de ese anurro y de los hallazos Las banderillas y los machetazos Que el hijo justa es como Máquine Yo sé bien que si me muero Todos podéis heredar O no sea más artible Y muérete ya El día que yo me muera Ni un solo euro veré Voy a dárselo a Rufino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo también te oigo? Otra vez llegó el final Otra vez de este momento ¡Qué maldita! Y ya para terminar Doy lectura al testamento Un testamento que voy a dejarte en vida Aunque no tenga más dinero Ni riqueza Que las palabras que acompañan melodías Que por febrero van rotando en mi cabeza Dejo mis ojos para aquel que quiera verte Con el amor del que te mira desde fuera Dejo mis manos para que te sientas fuerte Para que nadie pueda ponerte frontera Dejo mi alma porque aquí no ve la suerte De que en tu calle se volvió chingotera Y carnavales yo no le temo a la muerte Porque me dan la vida si estoy a tu vera Por eso Cáritz te entrego mi corazón Por eso Cáritz te entregó mi corazón Porque con él puedas quererme como quieras Por eso Cáritz te entregó mi corazón ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita!